Básicamente una actividad donde compartimos desde el mediodía, todo el día estuvimos compartiendo un guiso que hicieron compañeras de un comedor y bueno, ahora pintando el mural a la tarde va a haber una merienda, los chicos jugando un rato a la pelota obviamente que el sol está pegando muy fuerte, tratando de cuidarnos un poco a la sombra pero bueno, disfrutando el día y celebrando todas las alegrías que nos dio el Diego sobre todo su fútbol y sus declaraciones que bueno, que realmente reivindicamos mucho todo lo que nos dejó, las enseñanzas que nos dejó como jugador y las enseñanzas que nos dejó también como persona en un montón de aspectos hoy hacemos la actividad del mural de Diego Maradona con el fin que los chicos lo tengan representante como la villa tanto que jueguen y se mantiven del mismo y que sepan que hubo una persona que se había salido de la villa así como Tevez y que sigan el ejemplo de la humildad, agregar todo lo dúbico, los deportes recreativos para seguir formarse y seguir con el tiempo de Diego muchos de nosotros no lo vimos jugar pero sí vimos sus videos y también sus declaraciones y bueno, por todas las alegrías que nos dio el Diego, por los goles de los ingleses, por el mundial del 86 por defender nuestro himno en el mundial del 90 cuando la Italia rica lo silbaba por nunca olvidarse de los más humildes de donde él salió de la villa, de la villa Fiorito así que bueno, acá estamos con los chicos, con los profes, con los padres celebrando juntos orgullosa y ojalá uno de los chicos de acá de la villa que vayan a jugar en cualquier club y por eso más que todo le traemos a los chicos se están viendo varios homenajes porque este mural lo hacemos nosotros desde el playón pero también hay otros clubes que están homenajeando, ya se vieron distintos carteles que están pegados en el barrio y bueno, por ahí los chicos en sí, hoy hablan de Messi, conocen a Messi pero un poco picó el bichito a raíz de esta desgracia pero de conocer la vida de Maradona, de conocer las alegrías que nos dio, los goles su rebeldía no solo adentro de la cancha sino también afuera de la cancha y creo que el símbolo más grande es que el Diego salió de un barrio como este y por más de que los más poderosos, los más ricos siempre lo quisieron cooptar él nunca se olvidó de su origen y eso le vamos a estar agradecidos eternamente ¡Gracias Diego!